del club del que vamos a hablar hoy ha amasado muchos títulos en los últimos años lo que le ha convertido en uno de los más exitosos equipos del fútbol argentino nos estamos refiriendo al vélez sarsfield el club atlético vélez sarsfield o simplemente vélez es una entidad deportiva centenaria de argentina ubicada en los barrios de villalur y líneas al oeste de la ciudad de buenos aires el club fue fundado por luis parredo y su secretario alejandro dordain el 1 de enero de 1910 en una casa cercana a la estación de ferrocarril vélez sarsfield hoy conocida como estación floresta el vélez disputa sus partidos como local en el estadio josé analfitani con un aforo para 49.549 suectadores el club cuenta con la impresionante cifra de más de 73 mil socios es el club con más hinchas más socios y más títulos de la zona oeste tanto de la ciudad autónoma de buenos aires como del gran buenos aires es uno de los clubes más laureados y representativos del fútbol argentino a fecha de hoy lleva 99 temporadas en la primera división y 77 de ellas de manera consecutiva lo que lo convierte en el segundo equipo que hace más tiempo juega de manera ininterrumpida en el máximo nivel de los campeonatos oficiales del país es el quinto club más ganador de la historia del profesionalismo en argentina con 10 títulos locales de primera división una copa nacional y cinco internacionales incluidas la copa libertadores al vencer al sao paolo por 1 a 0 en la final en 1994 también ganó la copa intercontinental siendo la obtención de este título su mayor logro deportivo se consagró campeón del mundo el 1 de diciembre de ese año al derrotar al milán de italia por 2 a 0 en el estadio nacional de tokio gracias a esa conquista integra el grupo selecto de los únicos 28 equipos en el mundo que han ganado el máximo campeonato de clubes de fútbol a nivel mundial entre más de 300 mil clubes reconocidos por la cifra otros grandes títulos internacionales fue la conquista de la copa interamericana y la supercopa sudamericana en 1996 en 1997 conquista la recopa de sudamérica ante river plate identificado con su apodo el fortín la entidad es una asociación civil sin fines de lucro recayendo su propiedad en sus más de 73 mil socios su rival histórico es ferrocarril con quien disputa el clásico del oeste de buenos aires otras rivalidades importantes son el nueva chicago san lorenzo y el argentinos juniors es considerado por la fifa como uno de los 11 clubes que integra la galería de clubes clásicos del fútbol argentino fue tercero en el ranking mundial anual de los clubes de la ifs en el año 2011 además fue electo como el mejor club del mes del mundo según dicho organismo en junio de 2011 y febrero de 2012 también ocupa el quinto puesto en el ranking el mejor club de sudamérica del siglo 21 y el vigésimo cuarto en el ranking el mejor club de la historia para la mencionada institución el fútbol base de vélez sarsfield es conocido como la fábrica y es una de las más laureadas y reconocidas de argentina sufrió su primer y único descenso en 1940 en 1968 el club consigue su primer título oficial con la obtención del denominado campeonato nacional en total el club coronó nueve títulos oficiales durante la década de 1990 considerados los años más importantes en la historia de la entidad por contrapartida una crisis financiera derivó años de transición a inicios del siglo 21 con pobres campañas e inicios del mismo el club contrató a ricardo gareca como entrenador para el año 2009 bajo su conducción llegó el segundo período de éxito del club consiguiendo sumar otros cuatro títulos locales los torneos clausura 2009 y 2011 el inicial 2012 y el campeonato de primera división 2012 a 13 derrotando a newell sol boys 1 a 0 en una final para dirimir el título meses después en 2013 obtuvo la supercopa argentina al derrotar a arsenal en la final y obteniendo así su primera copa nacional te ha gustado el vídeo quieres saber más de otros equipos entonces no lo pienses más y suscríbete al canal de youtube de clubes del mundo publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta